La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Jonatán era el príncipe en ese momento, era el hijo de Saúl, Saúl era el rey. Hasta este momento no se había encendido la ira de Saúl, dice la Biblia que la ira de Saúl se encendió en contra de David. Ya había algo que había unido a David y a Jonatán y creo que el personaje a rescatar en esta historia es Jonatán. Jonatán siendo príncipe le entrega a David su manto, su espada y su arco y su cinturón. Tenemos que entender que no era cualquier manto, sino que era el manto del príncipe. Tenemos que entender que no era cualquier espada y arco, era la espada y el arco del príncipe. Tenemos que entender que no era cualquier cinturón, sino que era el cinturón de un príncipe. Tres cosas, bueno, tres elementos, entre otras ropas, dice la Biblia, que le dio Jonatán a David. En primera de Samuel, capítulo 20, se relata la amistad entre Jonatán y David. Después, en el capítulo 20, ya Saúl estaba enojado con David y ya lo había intentado matar. Entonces, vamos siguiendo la historia, ¿no? En el capítulo 20, ya Saúl había intentado matar a David. Entonces, esto pasa en el capítulo 20. Después David huyó de Nayot, en Ramá, y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo, ninguna manera, no morirás. Y aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto, Jonatán, para que no entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que desearé tu alma, haré por ti. Más adelante, en el mismo capítulo, en el verso 27. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Era el segundo día que David no había ido a una reunión con el rey. Entonces, él había hecho un trato con Jonatán y le dijo, mira, yo no voy a ir, me voy a esconder. Si tu papá pregunta tal y tal cosa, es porque me quiere matar. Habían hecho un trato, ¿no? Entonces, así sigue esto. Al día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isai hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén. Diciéndote, ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si ha hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces, se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isai para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isai viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces, Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tirare. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían lo que se trataba. Luego dijo Jonatán, dejó Jonatán, dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévala a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó del lado del sur y se inclinó tres veces, postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y se levantó y se fue y Jonatán entró en la ciudad. En esto consistió el pacto. El pacto consistió en que la vida de David fue preservada por Jonatán. Jonatán que era el hijo del rey. En la nueva traducción viviente, el relato del padre de Saúl a Jonatán le dice, Mientras él viva, vos nunca vas a llegar a ser rey. Mientras vos vivas, mientras David viva, vos nunca vas a llegar a ser rey. Porque Jonatán tenía la posibilidad de llegar a ocupar el trono de su padre. Él era el príncipe. Pero acá es donde se descubre el tesoro más grande que un ser humano puede encontrar. Que es dejarse de lado a sí mismo para pensar en el otro, para ayudar al otro, para bendecir al otro. Y aunque humanamente se vea o parezca que darle la oportunidad a alguien te pone a vos por debajo o a un costado, aunque humanamente parezca eso, en el mundo espiritual es todo lo contrario. Porque nuestra mayor bendición y nuestro mayor éxito no está medido ni marcado por cuán alto lleguemos nosotros. Sino que nuestro mayor éxito y nuestra mayor bendición siempre va a estar marcada por cuán alto hagamos que los demás lleguen. Ahí está tu verdadero éxito. Ahí está tu mayor bendición. Hoy en día, en la era de las redes, en la era de la exposición, en la era de las selfies, de la auto-exposición, lo que sigue generando grandeza en el ser humano es que cada persona deje de pensar en sí misma y piense en el otro. Y eso es exactamente lo que hizo Jonatán. No pensó en él, pensó en David. Y no midió, no comparó, no dijo, ah, si él asume algún día, yo dónde quedo. ¿Y yo qué? No pensó de esa manera. Lo ayudó, preservó su vida. Lo ayudó a alcanzar un lugar que humanamente a lo mejor le tendría que haber llegado a él. Y hay un acto profético porque es tan lindo cuando nosotros podemos marcar la vida de alguien y bendecir a alguien y bendecir a alguien con una actitud totalmente desinteresada, sin esperar nada a cambio, porque nuestra recompensa viene de parte del Señor. Sin esperar nada a cambio. Tantas veces uno habla con gente y dice, no, porque yo estaba en tal grupo y me trataron mal, y yo que me di tanto, y yo que bendije tanto, después me pagaron mal. Nadie te dijo que esperes algo de parte de la gente. Y David estaba ahí ligado en esta amistad que tenía un gran propósito de parte de Dios. Y Jonatán hace algo profético. El manto, la espada y el arco y el cinturón que Jonatán le entregó a David iban a marcar toda una descendencia. Iban a marcar una generación. Se despiden. David y Jonatán se despiden. No hay relato concreto en la Biblia de que alguna vez se volvieron a ver después de este capítulo 20, en el que se despidieron, lloraron, y cada uno se fue por su lado. David llevando el manto, la espada, el arco y el cinturón de Jonatán. La espada, el manto que Jonatán le entregó a David era símbolo de autoridad del príncipe y era símbolo de protección y cobertura. La espada y el arco eran símbolo de protección y defensa. Y el cinturón eran símbolo de provisión. Y no era cualquier elemento, rescato esto, eran elementos de la realeza. Jonatán se los entrega a David. Pasan los años, muchos años. No sé exactamente cuántos años habrán pasado, pero Saúl y Jonatán mueren en una batalla. David llega a ocupar el trono. David es rey. Y cierto día, un día, porque para Dios nada pasa desapercibido, porque Dios no es deudor de nadie, y porque todo lo que nosotros hacemos tiene, tiene sí o sí una recompensa en el mundo espiritual, pasan los años y cierto día, en segunda de Samuel, capítulo 9, dice David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿A quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual le llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y respondió, ¿tu siervo? El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies? Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, He aquí tu siervo. Y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince años, quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, Conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Un manto, un arco y una flecha, un cinturón. Eso fue lo que Jonatán sembró en David, más allá de su lealtad y de haberlo protegido de la muerte. Un cinturón, un arco y una flecha, y un manto. La protección, la provisión, el cuidado. Pasaron los años y el hijo de Jonatán cosecha cien veces más de lo que su padre había sembrado. Jonatán sembró en David elementos de príncipe. Mefiboset recibió de David privilegios de rey. Sentado a la mesa del rey todos los días. Vestido con ropas reales todos los días. siervos, tierras. Y no sé cuántos años habrá tenido Mefiboset, pero ya tenía un hijo. No sé cuántos años habrán pasado desde que David y Jonatán se despidieron, lloraron y establecieron un pacto entre, si recuerdan lo que leímos hace un ratito, entre tu generación y mi generación entre tu descendencia y mi descendencia. Ese fue el pacto que hicieron ellos. Hoy, a la edad que tenés, quizá ni planes tenés de noviazgo, a lo mejor ya estás en un noviazgo, a lo mejor recién te casás, no tenés hijos todavía. Hoy vos podés establecer un pacto con Dios y todo lo que sembres lo van a cosechar tus hijos. Porque Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de dar y en eso consiste el privilegio más grande que vos y yo podemos tener. dar, dar, bendecir. Algún día Dios te va a dar a cosechar lo que sembraste y lo más lindo es que tus hijos van a cosechar lo que vos sembras. los años pasaron, Mefiboset ni enterado quién era David, ni enterado que su padre había tenido un amigo de esa calidad. y David dijo, habrá alguien, alguien descendiente de Saúl porque yo tengo memoria de mi amigo Jonatán que tanto me bendijo y quiero bendecirlo. entregá tu manto, entregá tu espada, no acaparés todo para vos, da lo que tenés porque eso que vos das a través de los años va a volver y todo lo que vos sembras siempre vuelve multiplicado. Por eso bendecí es el privilegio más grande que nosotros podemos tener bendecir, dar. Jesús enseña acerca de lo que es un amigo. De hecho Él dice que dijo que ya a nosotros no nos llama siervos sino que nos llama amigos. En Juan capítulo 15 verso 9 en adelante como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor si guardares mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevar fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él os lo dé esto os mando que os améis unos a otros en que conoceremos que somos amigos de Jesús en que amemos al otro en que demos en que bendigamos que dejemos de pensar en nosotros mismos que no demos algo que no nos quedaría a nosotros cuántas veces tenés que pensar a la hora de hacer un regalo a dónde lo compras al regalo cuántas veces cuando se trata de comprarnos algo a nosotros mismos bueno y cuando cumple años alguien un amigo vamos a a los chinos eso habla de nosotros yo un día estaba por comprar un regalo para alguien y voy caminando por la peatonal y voy viendo las vidrieras mejor dicho los precios entonces iba viendo y voy a un lugar ah mira esto lo manda el señor esto es de Dios y entro al negocio y digo estoy buscando una camisa para usted no no para regalar bueno como si y será un taller y me da la camisa digo es para regalo en algunos lugares te dan bolsita para regalo otros no entonces es para regalo pongan un moño bien grande y cuando yo estaba por pagar la camisa no sé si fue un demonio pero algo adentro mío me dijo falso hipócrita porque yo muy feliz de comprar esa camisa que no me compraría para mí pero era para regalar y quería quedar bien quedar bien quería ir con algo y en ese momento me entró una cosa adentro que no sé todavía la estoy reprendiendo pero no hubo caso y dije no gracias cambié de opinión y me fui al lugar donde yo me compro las camisas que tampoco wow la camisa pero y compré la camisa que yo me hubiera comprado para mí a lo mejor vos no peleas con esas cosas yo peleé con esas cosas si es para mí sí si es para regalar bueno ¿por qué? porque estamos dispuestos a pagar algo para nosotros y cuando se trata de alguien más estamos dispuestos a bajar y bueno porque imagínate si le compra todo lo que me compraría yo tampoco te digo que mañana le vaya a comprar un auto como a vos te guste a alguien porque pero ¿por qué a veces medimos las cosas así? hay gente que vos lo das vuelta y no le cae ni un sé generoso da bendecir si salen a comer no 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 pidas un vaso de agua de la canilla para después picotearlo a ver ¿qué comiste vos? ¿qué pediste vos? vio que hay gente que come así un poquito de cada uno sé generoso da y sobre todo sembrar no es lo mismo dar que sembrar 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 creyendo en los frutos sembrar creyendo que algo estás marcando sembrar creyendo que tu siembra va a bendecir a esa persona sembrar 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 y sobre todas las cosas sigamos el ejemplo de Jesús que nos dijo que amemos que hay un mandamiento que él nos dejó que es amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos ese es el tipo de amor que describe la Biblia que había entre Jonatán y David Jonatán amó a David como a él mismo sembrar sembrar tu manto que lindas las palabras que le dijeron a los chicos que terminaron el posencuentro ahí hay gente que los espera ahí afuera están los líderes que vendrán que bueno que nosotros estemos preparando camino para la próxima generación joven que logrará cosas más grandes que nosotros porque lo que viene tiene que ser mayor a lo que hoy estamos viviendo porque la futura generación tiene que hacer las cosas mejores que nosotros nunca pongas techo a la gente siempre tienen que llegar más siempre tienen que llegar más alto ¿qué pasaría dentro de un año si cada uno de los que está acá el año que viene no sé qué día cabe 20 de julio pero capaz que sea sábado 19 porque se va corriendo el día a lo mejor si cada uno de nosotros a partir de hoy se determina que dentro de un año le va a predicar a uno de Cristo a un compañero de la facultad a un compañero de la secundaria un compañero de trabajo un vecino y si en todo este año desde hoy 20 de julio del 2019 hasta el 19 de julio del 2020 ya estaríamos el año que viene cada uno entra por esa puerta por esa puerta con uno ¿dónde entraríamos todos? uno uno voy a sumarme al decirle que está a tu lado decirle que está a tu lado uno no te pido que haga una campaña en la plaza y almas para Cristo 89 uno 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 ¿podés hablarle a uno? ¿podés preparar tu manto tu arco tu flecha tu cinturón para uno? uno uno que los demás vean lo que vos tenés que los demás reciban lo que vos tenés que los demás creo que fue Maxi que predicó el sábado pasado el sábado pasado predicó Maxi y hubo una frase que pusieron que me gustó mucho él dijo no sé si la dijo Maxi o te la te la acreditaron a vos Maxi pero dijo la gente verá el Dios que vos les muestres algo así dijo Maxi se fue bueno Dios te bendiga Maxi donde quiera que estés algo así dijo la gente solamente va a ver el Dios que vos les muestres impactó porque cuando ando por la calle cuando no soy el pastor Miguel en la plataforma o en la oficina cuando ando por la calle pagando los impuestos o nervioso en el auto la gente está viendo el Dios que hay en mí es fácil que la gente vea acá tengo cara de santo me pone la luz imagínate pero cuando me bajo de acá mamita querida la gente está viendo a Dios en mí la gente está viendo a Dios en vos sembra bendecí a alguien testifica de Cristo compartí lo que tenés ay no porque mira si yo lo llevo a él a mi grupo y al final lo ponen a él y quedo yo abajo y al final y no no lo voy a traer el coro si canta mejor que yo lo van a poner ahí la canta que lleguen lejos que lleguen alto y si vos podés ser parte de eso disfrútalo disfrútalo hay gente que está necesitando tu manto hay gente que está necesitando tu arco tu flecha hay gente que está necesitando tu espada hay gente que está necesitando que le ayudes a salvar su vida vos los podés proteger vos los podés cuidar porque vos tenés mucho para dar el mayor éxito del ser humano el mayor éxito de una persona es poder ser parte del crecimiento y del éxito de alguien más tus hijos algún día van a recibir mucho más que un manto que un arco una flecha tus hijos van a recibir reino si te animas a compartir lo que tenés te pones de pie por favor un saludo y de un que un que un